¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? ¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? y empezamos a hacer esa fotografía está hecha en el aula modelo de colegio solo os puedo enseñar esa del primer año porque los niños no me dejaron enseñar otra porque dicen que no son ellos los que están en las fotos de quinto que ya no son ellos así que una donde están discretamente de espadla y tal bueno, ahí trabajábamos como podíamos por cierto, el espía era un personaje fundamental porque como vos decía antes una hora era insuficiente así que necesitábamos más horas de aula modelo yo busqué rápidamente un personaje en clase que fuera astuto, discreto y que cuando yo hiciera una señal saliera de clase, bajara al aula modelo que está un piso más abajo y mirara si estaba vacío yo os cuento lo que hay el espía empezó a actuar evidentemente y pasamos pudimos poner en marcha pues una serie de proyectos y el primero era un blog bien, el profe creó un blog donde lo primero que encontraron los críos fue más que nada recursos no solo J-Click porque había otros que no conocían recursos para trabajar los contenidos que dábamos en clase y empezamos a utilizar también el blog de aula como un medio de difusión de las actividades que se hacían en el grupo es decir dándose el caso de que cuando los niños llegaban a casa a las dos estaba publicado en el blog lo que habíamos hecho en clase estábamos como decía el compañero de antes enganchando a la audiencia es decir, había incluso padres que cuando llegaban los niños sabían lo que había hecho eso era no era la clase en directo pero bueno eran los primeros pasos y evidentemente como canal de información del grupo estos son los enlaces esta foto ya es de este año las fotos están hechas sin que ellos cuando ellos están trabajando es decir, no están posando si fuera posado esta niña no hubiera salido así evidentemente es la hija de una propia además o sea que y ahora os enseño el blog si os fijasteis en el principio la cabecera era diferente antes porque ellos mismos van proponiendo cómo ir cambiando esto es decir, esto es un instrumento que vivo totalmente están tuneándolo siempre y cuando el tuning se haga con herramientas electrónicas este es un dibujo hecho con pain increíble, pero cierto yo con pain no sé ni escribir una letra bueno, pues ellos con pain y un ratón hacen maravillas este es el blog tiro así rápido me detengo la estantería la literatura infantil para nosotros es muy importante y tenemos muchas cosas hechas con con TIC relacionando las nuevas tecnologías con ello luego veremos alguna experiencia me detengo lo primero como veis abordamos ya proyectos de proyectos importantes mi primera web personal ahora mismo estamos trabajando en eso claro, si fuera sabéis que los blogs siguen un sistema de eso lo primero es lo último si fuéramos a septiembre del 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 2009 pues veríamos que los proyectos en los no lo voy a hacer los proyectos en los que nos embarcábamos eran mucho más sencillos a lo mejor el primero era poner un comentario que fue lo primero que ellos hicieron en internet poner un comentario pero no lo que quisieran evidentemente el profe dirigió y propuso una tarea y dijo esta tarea se resuelve vía comentario en el blog condiciones ortografía correcta todavía más y otra hacerlo en el cole nunca sé nosotros procuramos hacer en clase y nunca sé todo luego pondré algún ejemplo también de los resultados que nos está dando así como veis vamos poniendo recursos de tal los niños que son los realmente importantes de esta historia luego hablaremos de un aula virtual bueno muchas cosas pum pum recursos de cada unidad didáctica incluso una caricatura del profesor seguimos si no me pierdo esta era el primer como dice el primer eslabón al tiempo creamos un aula virtual que nos permitía y nos recantamos por una plataforma muy sencilla si alguno la conocéis y utilizáis para mi fue un descubrimiento una plataforma que se llama Edmodo fantástica yo hice algunos intentos con Moodle el profe se perdía los niños se perdían encontramos esto y realmente nos dio la vida bueno esto nos permitía intercambiar información entre el profe alumnos y familia porque los padres de los niños pertenecen a nuestra aula virtual por ejemplo cuando un niño va a faltar en mi clase Día Edmodo los padres justifican la falta esa tontería está haciendo que la familia se implique en todo el proyecto que tenemos y de paso estamos consiguiendo que utilicen para para comunicarse herramientas electrónicas a gente que hasta ahora no lo había hecho nunca unos tantos padres jamás habían utilizado el ordenador para ver alguna web alguna cosa algo de facebook a lo mejor y nada más bueno tenemos un calendario de actividades donde tristemente lo siento por ellos pero anunciamos los controles los exámenes esto nos sirvió de introducción al microglobin publicamos en la red pero no podemos publicar cualquier cosa ni de cualquier manera es decir tenemos que ser serios también como introducción al uso de redes sociales las redes sociales convenientemente son niños de 10-11 años es decir tienen un peligro en una red social tremendo nosotros en clase trabajamos bastante el tema de de cómo tratarse ellos en una red social el 20 está perdiendo importancia el modo para ellos es más importante que el 20 no para todos los de la clase sería ya la bomba pero para muchos de ellos sí y lo que sí puedo decir porque eso si es cierto todos abandonaron el messenger messenger ya les queda corto sobre todo el último punto lo que estaban haciendo o lo que están haciendo cada vez que entran y me comunican a mí alguna cosa a lo mejor alguna duda porque esto nos permite trabajar de manera extraescolar yo también si mi familia hablara pero mejor pasamos a otro punto lo puse ahí pero me lo salté plataforma colaborativa en horario extraescolar horario extraescolar puede suponer pues ahora mismo si entro en el modo de mi clase seguramente tenga alguien que me envió algún trabajo alguien que pregunta algo en fin y el sábado el domingo cuando cuando llegue a finjón otra vez pues el viernes no que llegare tarde pero el sábado por la mañana probablemente antes de mirar el correo electrónico entre en el modo y procure contestar es decir si yo no lo hago ellos no se motivan con esto así que a costa de mi tiempo pero los resultados que estoy obteniendo son absolutamente impresionantes yo jamás estuve en un grupo de quinto quinto sexto que llegara tan allá como está llegando y lo que decía que lo que están haciendo es escribir expresión escrita no están haciendo otra cosa es decir en el aula virtual ellos se lo toman muy en serio no ponen tonterías jamás cosas de clase exclusivamente y además utilizan lenguaje correcto es decir el que pide algo escribe por favor primero saluda y eso ya no tenemos que ni que decírselo a nadie el que pide algo y es contestado por alguien vuelve a contestar dando las gracias entonces eso está interiorizado ya el sistema y están bueno escribiendo yo hay veces que llamo a mi hija a mi mujer y digo mirar esto porque voy a llorar bueno voy a llorar simplemente porque acabo de leer un trocito así de mensajes de los niños y no hay ni una falta y las expresiones que utilizan bueno pues eso casi me emocionan así que no me voy a emocionar por cierto el espía a estas alturas seguía se había perfeccionado ya yo hacía una señal así él bajaba subía abría un poco la puerta y hacía y entonces nadie decía nada saliendo y le daban el libro y al aula de cómo lo daban así estuvimos hasta que llegaron los portátiles nosotros fue creo que a finales de mayo no finales de mayo no finales de abril o algo así pues trabajamos con esto es decir no los necesitábamos teníamos alternativa o plan B como el blog del profe empezaba a ser un blog solo del profe y era poco y yo tenía algo de tiempo todavía por la tarde ya pues venga vamos más allá cuatro blogs de alumnos no veinticinco porque eso ya hubiera sido insoportable pero si cuatro dividían los críos en cuatro grupos cada uno con seis y empezaron a gestionar cada grupo un blog eso soltaba así en clase no tenía mucho sentido así que nos echó una mano la literatura infantil acabamos de leer en clase un libro que es fantástico y yo creo que imprescindible para un grupo de Quinto además para para fomentar muchos valores interesantes en Quinto que se llama Siete reporteros y un periódico ese libro da a los niños ganas de ser reporteros ganas de ser reporteros y lugar donde publicar ya estaba intrépidos reporteros todos los alumnos creamos cuatro cuatro blogs que ellos gestionan insisto y o gestión si, siguen gestionando ellos y al principio eran lugares donde solo ponían noticias yo recuerdo de haber visto por el patio del cole a un grupo entrevistando a alumnos y antes identificándose con un carnet que ellos mismos habían fabricado de periodistas o bajar al recreo por la carpeta porque estaban haciendo una encuesta de quien merendaba cada uno al recreo y para ser científicos y vigorosos entrevistar a cien y entrevistaron a cien no cien el chocolate el chorizo luego pues elaboraban las noticias y el blog la única condición que tenían era otra vez la misma corrección ortográfica y que en el blog solo se podía publicar algo en lo que todo el grupo estuviera de acuerdo si alguien del grupo no estaba de acuerdo en algo eso no se publicaba y ellos no publican nosotros utilizamos blogger blogger tiene al final del capón de texto dos botones uno guardar como borrador y otro publicar ellos siempre guardan como borrador yo hago de revisor ortográfico y soy el que publica estos cuatro enlaces llevan a ellos voy a abrir uno porque ahora ya no se parecen en nada ahora ya no trabajan noticias es decir fueron evolucionando ahora bueno lo de las letritas ya sabéis como son los niños alguien descubrió que se podía poner eso bueno me pidió permiso a mi ellos no sabían ponerlo en el código HTML por supuesto que se puede ponerlo seguramente que les dije que a cambio de hacer algún trabajo conociéndome bueno ahora están poniendo ahí pues se ponen resuelven trabajos aquí están ahora con uno de de ciudadanía que estamos tratando los conflictos escolares el bullying y estas cosas mi primera película como veis pretenciosos un montón esta es una herramienta con la que estamos trabajando ahora luego veremos alguna más esquemas que nos ayudan a estudiar con otra herramienta es decir trabajos escolares eso lo van publicando ellos también bien sigo hacia adelante que os quiero enseñar mucho ¿dónde está la presentación? ¿cómo trabajamos? sentados eso es lo primero trabajamos sentados en clase normal y corriente tenemos un aula como cualquiera lo único que fue evolucionando como os decía antes fue evolucionando la forma de trabajar en función de si teníamos mini o no de lugar de trabajo a aula modelo evidentemente todo es esto ya no volvimos al aula modelo con lo cual el espía perdió su trabajo empezamos a utilizar cuando llegaron a los minis muchas herramientas 2.0 herramientas online que nos permitían hacer tareas o actividades colaborativas siempre sin perderle vista este fundamento era que todo lo que hacemos tiene que estar relacionado con los contenidos que trabajamos es decir eso es fundamental y actualmente como veis en la fotografía pues es una herramienta escolar más en nuestra aula luego hay una foto que le tiene un poco mejor esta frase y ahora empiezo a enseñaros experiencias proyectos y trabajos de los cárcelos en quinto sobre todo trabajamos expresión escrita creamos una editorial virtual porque a pretendiosos insisto no nos gana nadie así que creamos una editorial vuelvo otra vez al sistema de almacenaje de blogger os voy a enseñar el último que es el mejor pero claro si tirara hacia abajo a todos los libros electrónicos me encontraría con el primero que no pasaba de ser un libro de anécdota donde el trabajo era un día me encontré con y cada uno tenía que contar en cinco o seis líneas un personaje famoso con el que se había encontrado bueno eso era un poco de cotillo del profe quería saber el profe que era un famoso para los niños bueno ahí de lo más y llegamos al último que ya era ya es un libro distinto que es este a ver si tenemos un editorial incluso ponemos como si fuera un libro un libro de verdad incluso podemos que queda autorizado que nos copien y nos peguen y pedimos que por favor nos quiten a cambio de ello una introducción porque el profe también también quería aparecer hacer un libro guapo y no apareciera el profe así que hizo la introducción hizo la introducción y este trozo del cuento que cada uno tenía que continuar después bueno pues cada uno continuó su historia como se hizo y lo ilustramos es decir tenemos niñas en clase que son ilustradoras fantásticas en concreto cuatro que se comprometieron al acabar las 25 historias se las repartieron y crearon una ilustración electrónica para cada cuento impresionante por eso escribí la introducción porque yo también quería aparecer esto está hecho en Word copiado lo de cada niño cada niño trabajó en Google Docs el profe lo fusiló todo en un documento Word lo subió a Calameo y Calameo lo convierte en esto o sea técnicamente sencillísimo ¿qué nos permite esto? pues nos permite entre otras cosas que los 25 niños leyeron los 25 cuentos cosa que yo hasta entonces no había visto en mi vida es decir yo siempre trabajé con textos incluso tengo puestos a lo mejor alguna vez en el corcho de la pared los 25 textos y jamás ningún niño leyó más de 3 o 4 esto yo no sé que tiene que atrapa llama la atención y cada uno leyó en su casa o en el cole como se las arregló los 25 cuentos claro y descubrió que había compañeros a los que jamás había prestado atención que escribían cosas muy interesantes y que el mejor cuento no era el de la amiga que ellos esperaban o del amigo sino que era de otro porque escribía muy bien y no lo sabía claro el profe sí lo sabe porque está harto de corregir trabajos pero el resto no bueno pues eso nos permitió esto fue muy importante para fomentar las relaciones en el grupo importantísimo esta era una de las experiencias empezamos a crear diccionarios a medida el rato se nos quedó pequeño voy a los voy a diccionarios ya que estamos con ellos primero en clase iban apareciendo palabras que ellos ellos denominaban raras entonces creamos un diccionario y luego hace poquito hace un par de meses creamos otro porque una niña en clase propuso que teníamos que recoger en algún lado todos los términos que tenían que ver con las nuevas tecnologías que iban apareciendo y que por el verano a lo mejor se nos olvidaba y bueno pues vamos a hacer un diccionario ellos ya un diccionario hecho con Google Docs que puede resultar así de así de genito bueno aquí el profe fue muy original lo llamó algo que no sabe pronunciar diccionario bueno y vamos a ver ahí está contado un poco como lo hacíamos o como lo hacemos porque es una actividad que sigue abierta y el resultado hasta ahora es este esto es un Google Docs insisto como veis resaltado porque los niños o ponen el nombre o no participan lo primero se van inventando las abreviaturas y ahí el maestro no intervino para nada imitando un poco el lenguaje de los diccionarios ACC ACIÓ AP APARATO a mí hay alguno que me hizo mucha gracia como hoy objeto informal y el PZ pieza también no tiene desperdicio bueno EP espacio personal y ahí va bueno pues esto creo que la E tenía muchas palabras algunos hablaron de herramientas que utilizan y explicaron lo que era Zmodo pusieron una imagen un hipervínculo que lleva a la página de Zmodo esta se decidió por un dispositivo en Explorer y en Fox o Firefox con las que hay varias porque utilizamos bastante el paquete de Google y como os digo sigue abierto tenemos una pila de Google se admiten ideas para la E que no damos con ninguna excepto para la K porque tampoco se nos ocurre ninguna palabra el resto creo que todas tienen cosas eso sí tienen que ser cosas que hayamos utilizado en clase si no no nos sirven un montón de palabras bueno es otra están trabajando muchas cosas cuando uno rellena su tabla está haciendo muchas cosas aparte de acciones con con estos instrumentos está elaborando textos porque nosotros luego lo comentaré también de huimos de copiar y pegar copiar y pegar no seleccionar información sin copiar y pegar jamás tenemos un wiki que también va creciendo poco a poco y surgió simplemente porque en clase salió algo de mitología y en los contenidos del curso no hay mitología riega así que me lo pusieron así en bandeja de plata de wiki investigué vosotros lo que es lo que es la mitología riega empezamos por aquí así rápido siguen elaborando textos evidentemente y eso dio esto hay que coger hay que estar muy atento en clase es decir alguien comentó mientras leíamos como iba creciendo esto y enterándonos de quienes eran los seres mitológicos alguien dijo son como los superhéroes de ahora ya tenemos la siguiente página del wiki superhéroes y el mismo sistema o por ejemplo en el cole estaba este año estábamos trabajando la merienda del recreo es decir alimentación sana en el cole ellos hicieron sus propuestas aquí no solo las hicieron sino que solo había una condición había que rellenar así en horizontal y solo se podía utilizar el chocolate un día a la semana el chocolate es un elemento importante en la clase es esto es un vídeo en fin si tengo tiempo os cuento por qué pero no lo voy a decir luego empezamos a trabajar expresión oral y esto en sexto es decir expresión escrita lo teníamos bastante controlado así que vamos a expresión oral empezamos a hacer noticias como ya estaban muy rodados en lo que eran las noticias empezamos a hacer noticias y utilizando una herramienta que crea unos dibujos guapísimos que se llama Boki como veis primero utilizamos un recurso de estos de agrega que es luego la prensa digital tanto la local como la nacional y luego a buscar y a elaborar información cada uno escogió una noticia y tenía que montarla en este formato voy a probar una que sé que funciona ahí está simplemente que veáis como es ellos online es una herramienta online ellos cogen un personaje un fondo si quieren este es un fondo de un pueblo asturiano guapísimo que se llama Beleño está al lado de Beleño y luego con un micrófono se graba el texto y suena la voz de la niña bueno yo no la oigo pero suena no ah es que sufrí claro a las relaciones comerciales que existían entre tocas casillas pero no o una manera diferente de trabajar una noticia evidentemente el componente motivador nada que ver con elabora una noticia en la libreta nada que ver éxito total como nos gustó escucharnos yo por ejemplo soy incapaz de oírme cuando me graban a los niños les encanta pues una radio más humilde que la que vimos antes aquí tenéis nuestro estudio los mini portátiles y un micrófono de dos euros quiero decir esto es una alternativa antes cuando hablaba alguien por ahí delante de mí de un micrófono de lente decían oh micrófono de lo que se podrá hacer con eso nosotros grabamos en clase exclusivamente si no perdería el sentido porque lo que buscamos es trabajar textos y luego grabarlos expresión orada no vamos a oír nada desde el blog podéis oír los cuatro programas hacemos programas de 30 minutos también con toda esa tecnología ellos trabajan los guiones y no voy a arrancar ninguno porque son niños insisto lo de son niños y la cabecera dura casi un minuto porque tienen que tener efectos música que sube música que baja en fin bueno pues nada genial luego hay creo que son en el último programa creo que hay 15 trozos de texto es decir hay bastante contento sigue porque estamos casi ya este año el profe detectó que las matemáticas que tenía un grupo experto en rellenar ejercicios de matemáticas es decir capaces de rellenar todo lo que venía en el libro e incapaces de superar cualquier prueba que tuviera que ver con la realidad así que desde hace un tiempo trabajamos en tareas de matemáticas y aprovechamos que tenemos estos aparatos para para utilizarlos os enseño están todas publicadas en el blog se pueden ver y los niños llegan a clase abren el blog toca mate el blog y yo ya no hablo más ahí vienen las instrucciones de lo que tiene que hacer cada uno ellos ven la ficha de trabajo esta era de ¿cuánto vale una vivienda? estábamos trabajando unidades de medida esta la hicimos hace poquito yo cogí un plano cambié las unidades de medida para que trabajen con versión de unidades tabla en blanco es decir tienen que resolver con el procesador de textos por supuesto y luego incluimos algo de la red que es un enlace a una página que calcula el precio de la vivienda en todos los puntos de estudios tuve la suerte que encontré eso por lo tanto y con la vivienda que ellos habían medido la superficie total de esa vivienda había que calcular lo que costaba en Gijón Oviedo, Avilés Grado y Cangas de Oasis es decir núcleos urbanos grandes y pequeños y después evidentemente sacar conclusiones y la primera fue espectacular la de primera levantó la mano y dijo no me lo puedo creer no valen igual en todos los lados esa la primera la segunda la segunda era así lo definió los supercarísimos que son las viviendas porque tampoco lo sabían y entonces yo le hice una pregunta ¿oíste hablar de hipoteca en tu casa alguna vez? dice así que subió mucho no sé qué manden siempre en casa papá y mamá con la hipoteca para arriba con la hipoteca para abajo y bueno pues lo que están es pagando la vivienda no sé si realmente lo entendieron hicieron conversión de unidades multiplicaciones de decimales buscaron información de la red y al final sacaron conclusiones eso está hecho en 50 minutos en clase no más luego hicimos otra esta quiero enseñar porque esta nos dio mucho fuego antes del puente de carnaval nosotros estuvimos viernes, sábado, domingo lunes y martes sin cólera bueno pues era un momento para irse de viaje así que había que un par de días antes en clase presentamos esta picha había que viajar a París o a Londres buscar billete de avión en un buscador que hay por aquí que lleva un buscador de billetes de avión buscar hotel y después elaborar con todo eso la picha de trabajo es decir ya veréis porque es complejo horarios es decir ahí van los horarios en blanco había que rellenarlos precios evidentemente de todo había que ir otra vez trabajar matemáticas y hacer el programa planificar la visita el que iba a Londres lo que iba a visitar en tres días y el que iba a París en cuatro porque los vuelos de esta Asturias solo nos cuadraba más porque utilizamos vuelos reales y al final elaborar ahí tenéis el presupuesto y como siempre conclusiones siempre extraemos conclusiones conclusión otra vez muy curiosa vaya carísimo que es que ya está hacemos trabajos de conocimiento del medio porque no lo íbamos a dejar utilizamos Google Maps y los mapas por ejemplo estuvimos estudiando Europa últimamente los mapas los hacemos a medida es decir el profe da las instrucciones y los niños por parejas en este caso como es una herramienta colaborativa lo permite elaborar su propio mapa físico de Europa es decir a nadie se le escapa ya o se le escapa donde está al cabo Matapá no voy a preguntar no voy a preguntar pues ellos lo saben todos y no creo que se les olvide nunca es decir utilizaron códigos de colores que di yo ríos de azul montes de rojo golfos de amarillo verde para cabos y por parejas elaboraron su propio mapa están todos publicados y otra actividad esta es una de las últimas que más nos gustó aprovechando que estudiamos la geografía política de Europa otro tema apasionante creamos un libro creamos un libro con otra herramienta online y salió esta maravilla es decir había un guión y unas condiciones el guión era que cada libro aquí tuve que volver a escribir otra introducción ante la maravilla que se presentaba tenía que tener estos puntos situación relieve clima y vegetación hidrografía población principales ciudades y actividad económica y cultura y no sobrepasar las cinco líneas en ningún apartado con lo cual eliminaba lo de Wikipedia ir a Wikipedia copiar y pegar eliminado máximo cinco líneas tenía que ilustrar cada uno su hoja y como son muy creativos empezaron a poner mapas banderas incluso hijos y quedó chulísimo todos después leímos en clase el libro y tienen más o menos idea por lo menos de donde están situados todos los países de Europa el mapa la de antes puso bandera y mapa yo ilustración porque ya sabéis que se van copiando o más que copiando en este caso van enriqueciendo cada uno los suyos veis el poco texto otra experiencia que nos gustó bueno por aquí no yo quería mirar aquí esos son algunos de los proyectos tenemos otros estos son los demás que hablamos seguramente los que nos metimos Sopa de Europa es un libro un libro de literatura infantil y con él hicimos montones de cosas hicimos un sitio y hicimos otra herramienta que nos encanta que nos encanta que son glóster cada niño hizo glóster de un país y además hicimos un papa entre todos con todos los lugares de Europa que aparecían en el país de Europa sabemos la tira ya me va a saltar alguna porque quería que irais esta por ejemplo como nos encanta leer creamos una presentación colectiva de reseñas de libros hecha con Google Docs cada uno hizo lo que quiso evidentemente cada uno escogió un libro que le gustaba y creó su como veis impresionante yo cuando vi el resultado pues muy bien me gustó mucho incluso Bokin descubrió porque siempre van descubriendo algo que se podía poner un vídeo de Youtube y textualmente lo incito y dice profe además funciona funciona el último impresionante yo cuando vi esto digo a este chaval genial bueno pues un minuto me queda vale acabo entonces ahí tenéis más proyectos incluso me decís una vez mirad debajo vienen las herramientas que utilizamos utilizamos para cada proyecto muchas herramientas TOS Bokin Mi Casa Mi Piti que son líneas del tiempo fotografía digital que eso mucho creé un blog para los padres también que fracasó empezó el año pasado hubo bastantes colaboraciones este año no el blog sigue colgado se accede desde el mismo blog de la clase y veréis que la última intervención de un padre fue el año pasado en septiembre no puedo hablar bien de ella y yo tenía especial hincapié en acabar con esto una especie para ver problemas lo llamé así problemas porque sobre todo tenía que haber llamado miedo el quinto apenas usamos los mieniportátiles porque llegaron y llegaron en sexto los usamos a diario teníamos miedo a que se nos rompiera a día de hoy están todos enteros al principio teníamos problemas de conectividad fueron desaparecidos primero yo escuchaba en clase profe no me carga la página pero era no me carga no me carga no me carga ahora escucho cosas como con proxy o sin proxy cierto abundaba el copio y pego ahora selección de información mi relación personal y alguna que otra vez no hice las tareas electrónicas y como os digo ahí para ese problemilla sigo buscando soluciones y hasta aquí llegado aplausos